¿Se filtra audio de una nueva canción de Shakira? Así como lo escuchas. El tema se ha filtrado a través de la plataforma de TikTok, pero ha ganado fuerza en la plataforma de X. Y es que la grabación de 37 segundos ha emocionado a todos sus fans. Se trata de una canción inédita en la que canta acerca de un juego amoroso que tiene a Shakira sumamente encariñada. Curiosamente esta filtración ha venido nada más y nada menos que de su propio club de fans. Y es que se dice que la tenían guardada desde hace algún tiempo y en vista de que Shakira no ha lanzado nada nuevo en un par de meses, ellos decidieron liberarla con la única intención de que la Barranquillera se anime y lance el sencillo completo. Por si esto no fuera suficiente para generar hype en el público, muchos seguidores se han atrevido a afirmar que Shakira estaría trabajando sobre esta canción, pero en una colaboración y dos nombres suenan bastante fuertes. Uno es Karol G y el otro es Ozuna. Y la verdad es que no suena nada descabellado, tomando en cuenta que ya ha colaborado con estos dos grandes artistas, obteniendo un gran éxito. Pero ¿realmente Shakira está preparando esta canción? Bueno, si recordamos lo que sucedió con el tema Copa Vacía, la cual tardó en llegar al público aproximadamente seis meses desde que se dio a conocer su existencia, nos hace creer que todo es posible. Pero ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.